que tranza newbies aquí ferno reportándose con otro juego gratis hoy les traigo este juego el cual estará disponible hasta el 11 de mayo y terminará a las 10 de la mañana hora pacífico es un juego que se trata de defenderse contra hordas de zombies que te atacan todas las noches sin embargo cuando eres el único superviviente que lucha contra oleadas de enemigos los cuales se vuelven más fuertes la muerte es inevitable así que la única pregunta importante es cuánto tiempo podrá sobrevivir el juego es un chuler con elementos de estrategia y puedes elegir entre una gran variedad de armas para montar en torretas automáticas y establecer barricadas defensivas para mantenerte con vida el mayor tiempo posible también cuenta con un modo cooperativo online donde puedes bombardear zombies con tres amigos más así como el modo pvp que es el de ad match jugador contra jugador bien si lo quieres dirígete al enlace de descarga en la descripción pero antes de continuar te sugiero que inicie sesión en la página de steam y también en la aplicación de steam en tu computadora para hacer esto un poco más fácil ya que hayas iniciado sesión en ambos lugares solo dirígete acá donde diga instalar juego e inmediatamente te dirá que has registrado el juego y que solo verifiques tu biblioteca de juegos así que pasamos a la aplicación de steam te vas a dar a tu biblioteca buscas el juego y como pueden ver el juego se agrega automáticamente listo para instalar y jugarlo siempre que queramos te recuerdo solo hasta el 11 de mayo estará disponible en fin pues esto ha sido todo por este vídeo si tienen alguna duda o pregunta déjenla en los comentarios y pues si se suscriben les recomiendo activar esa wea que les notifica cuando subo vídeos nuevos para que así no se pierdan juegos gratis promociones juegos indies entre otras pendejadas que se me ocurran subir entonces ya dicho esto no tengo nada más que decir así que les deseo excelentes partidas a todos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós